Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito y hoy quiero mostrarte una cosa que es para nosotros como marketers súper, súper interesante y es que hace unos días, meses, a lo mejor un par de meses WordPress lanzó su propio constructor de páginas web y páginas de aterrizaje El constructor es Gutenberg, ¿ves? Este es un WordPress nuevecito pues está la página de ejemplo, nuevo, le instalé este plugin para ver cómo funcionaba, todo muy bien pero está nuevo, no tiene nada, en la apariencia verás que el tema que tengo instalado es el tema que viene por defecto sin más, ¿ves? Ahí está, no pasa nada, es el tema normal, hay más temas pero no hay ninguno pues este es el que tengo activo que se llama Lastest, pero no tiene nada que ver, ¿eh? voy a, por ejemplo, activar este, o este mismo, Activate, que es uno de los temas que viene por defecto ahí está, es este, me voy al dashboard y lo vamos a ver vamos a ver aquí, ¿ves? Ahí está sin más, ah, no me lo he puesto, Visit Site es este, ¿ves? Blum, bla, 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 el algoritmo de Facebook, bla, 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 ahí está un blog, Bill y vulgar, normalito, sin problemas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es a instalar Gutenberg que es el constructor de páginas web del mismo WordPress, es esta, ¿ves? Si no lo has instalado, te aparecerá una nueva, moderna y experiencia en publicación está llegando Gutenberg, y Gutenberg es un constructor de páginas, Bill y vulgar como montones de constructores de páginas que existen ahora mismo pero es nativo de WordPress nos va a solucionar unas cosas, otras no, pero, bueno, vamos a probarlo vamos a dar a Install Gutenberg, ¿ves? le vamos a dar clic aquí yo ya lo he probado en otros sitios que tengo va bien, a ver, no se compara todavía con los constructores ¿ves? ahora lo vamos a activar, Activate no se compara con constructores que ya están trabajando en el mercado desde hace mucho tiempo pero está muy bien, es una solución gratuita, barata bueno, que digo barata, gratuita, para hacer páginas pues ya aquí rápidamente empezamos a trabajar con bloques ya trabaja bloques, bloques, normal, ¿ves? aquí lo ves vienen los documentos y luego vienen los bloques el estatus y la visibilidad, si está publicado o no, cuándo publicar el tipo de post, si vamos a dar el sticker al front page o si está pendiente de revisión, las categorías, tags bueno, ya me ha cambiado el entorno, que es este luego aquí me ha abierto un aspa, ¿ves? para quitar y poner los... esta parte los bloques, aquí no hay ningún bloque, si le doy clic a este me aparece, dice que es párrafo, la fuente es normal size, bla, bla puede tener drop caps, drop caps es esta, la primera letra esta, la H, se hará grandotota, le vamos a poner el drop cap ves, ya está grandotota, está bien, o sea, está muy bien como constructor puedes hacer cosas muy bonitas y, bueno, pues, no solo post, ves, esto es un post y tiene un autosaving, pues autosaving aquí no vas a perder el trabajo, esto está bien porque las otras, el otro constructor no tiene autosaving tienes que salvarlo tú, ¿ves? y para las páginas igual, si te vas a las páginas, all pages no tengo ninguna, la demuestra, ese es el sample page vamos a verla este es el ejemplo ah, espera, que ya me ha pasado, la tengo aquí como modificada vale vamos a... no la voy a borrar, sino que voy a hacer una nueva y aquí te aparece un botoncito nuevo, ¿ves? si quieres usar Gutenberg o el editor clásico si le das al editor clásico, es el de toda la vida, el que ya conoces aquí está, nueva página tal, todo normal, ¿ves? tal como lo conoces y si le das a Gutenberg, ahora nos vamos a ir a Gutenberg te dará otra cosa voy a... esta la voy a atravesar todas las páginas add new Gutenberg clic y te aparecerá algo completamente diferente es add title no hay ningún blog, pero puedes poner bloques vamos a poner, por ejemplo, el título aquí título aquí y aquí te dice lo que puedes hacer eh... adicionar imágenes texto mmm... galerías cosas, puedes hacer cosas puedes hacer cosas vale, aquí lo llevo el acento no tengo el Grammarly que está en inglés ¿ves? puedes hacer cositas si le das al más te pone los bloques y todos estos bloques son los que puedes usar párrafo imagen título galería listas quotes audio imágenes archivos y luego ya vienen más cosas en line elements ¿ves? elementos dentro de línea es decir eh... columnas y tal bloques comunes los que ya hemos visto antes viene el vídeo ya eh... estilo código clásico custom cosas elementos ya pre-hechos botones columnas en fase beta más ves el botoncito de leer más eh... ruptura de página separador spaces los widgets los widgets que tengas y... para embeber redes sociales o cualquier otra cosa entonces hay un montón de cosas no está mal te digo está bastante bien para hacer unas páginas rápidas y... se puede empezar a trabajar mmm... sin ningún problema ves aquí por ejemplo el título si yo quiero poner una imagen doy clic en la imagen y ya está ya me aparece la imagen puedo subirla o ponerla de la librería no sé si tengo algo en la librería ah pues si tengo alguna pues vamos a poner este por ejemplo welcome pack select ahí está welcome pack el título aquí welcome pack luego puedo poner otro título aquí ves me pone h1 h2 h3 t es el h1 vamos a poner h2 y es bienvenido a mi página ya está así de fácil puedes hacer cosas como enlaces aquí ves tiene más opciones puedes duplicar el blog insertarlo antes o después antes o después editarlo como htm o guardarlo como un blog reusable esto es muy interesante porque si tú guardas este bloque le das un nombre y tal pues puedes puedes usarlo como más delante para otro tipo de cosas ¿vale? bueno lo dejamos ahí mmm... todo luego puedes poner más bloques es simplemente un constructor puedes hacer cosas interesantes aquí vamos a ponerle lista 1 lista 2 lista 3 por ejemplo este ya la va afuera y le ponemos otro bloque un bloque de una cuota esta es mi cita favorita por ejemplo y ya está aparece la reguita ahí y... pues ya está es simplemente para que veas lo fácil que es vamos a dar el previo lo voy a dar previo sin más y aquí aparece el título aquí ves bienvenido a mi página y aquí nosotros tendríamos que con estas partes de aquí y tal hacer ves un bla 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 el full screen mode eso es para que puedas trabajar y más cosillas yo lo que quiero aquí es hacer esta plantillita le voy a dar a publish ¿está seguro? si lo vamos a publicar ahí está el enlace copiarlo o ver la página y lo que voy a hacer es me voy a ir otra vez a todas las páginas y voy a elegir otra otra pues aquí está y dice Gutenberg vamos a ver si lo edito pero con el editor clásico ahora te digo para qué clásico para que aquí en las páginas en los page attributes viene ejemplo y tal este theme específicamente no tiene las páginas anchas amplias de toda la web entonces este theme yo lo tendría que cambiar por otro para que no me apareciera el sidebar yo no quiero el sidebar Gutenberg si no tienes esa opción en tu theme no te deja ponerlo todo lo que es el ancho de la página entonces puedes hacer cosas bonitas pero no tantas como con otros otros constructores pero bueno para empezar a trabajar un constructor está bastante bien si tú le pones un theme aquí theme que tenga la posibilidad de la página ancha como este activate pues entonces ya está activado aquí que dice que tenemos que poner un plugin para este theme pero bueno no pasa nada lo vamos a dejar así y voy a volver aquí le voy a dar un refresh y ya está ves el título aquí ahora me pone aquí de este lado del sidebar me lo pone de este otro lado pero me parece que este theme sí que me admite páginas seleccionar la página a todo lo ancho classic editor continuamos con el classic editor no no me lo permite tampoco si yo pudiera el full page me aparecería aquí en esta parte pero no me aparece a menos que me lo haya escondido pero no lo creo custom expression commences with author una columna a ver vamos a ver si es con una columna y vamos a actualizarlo y seguimos con el clásico y simplemente voy a darle aquí un refresh a ver si se me va esto pues no parece que no se va actual vamos a ver date continuamos con el clásico tendría que haberse modificado ya previo no no lo acepta todo lo largo eso lo quería todo lo largo que es esto pero no lo ha hecho por aquí entonces es cuestión del tem si el tem no nos permite quitar el sidebar pues no podemos hacerlo a menos que esté en los widgets claro si están los widgets si puedo quitar el sidebar me sirve el sidebar pero no me deja quitar el sidebar como no me deja quitar el sidebar pues así se queda en realidad lo que yo quería mostrarte es el constructor Gutenberg Gutenberg está bien editar edit vamos a editarlo con Gutenberg ya está el auto save bla bla pues ahí está es muy sencillito de trabajar es simplemente bloques los puedes mover ves mover bloques arriba o abajo en teoría tendría que dejarse mover ya está está moviendo ahí está es mi visita favorita bienvenido a las listas está muy bien puedes hacer cositas los atributos de la página ponerle si es parent o parent aquí también tendría que aparecer el full width o el ancho completo pero no aparece porque el tema no me lo permite pues esa es una de las cosas que puedes hacer con Gutenberg hay otros constructores te voy a presentar otro constructor más delante porque este está bien insisto pero para hacer cosas muy sencillitas y compaginarlo sobre todo con el tem un tem que sea interesante y que te deje sobre todo columnas completas para que puedas hacer otro tipo de cosas por ejemplo con este otro este también ves que es básicamente el mismo espera este otro que es Elementor que es otro de los que yo estoy usando ahora mismo aparte estas son todas las plantillas que yo he hecho con Elementor vamos a ver por ejemplo en View esta que se llama Live13 abrir una pestaña el constructor es muy parecido pero te deja hacer este tipo de cosas todo lo ancho y gestionarlo de una manera diferente aunque el tem que yo tengo aquí es el mismo que tengo en el otro lado pues aquí sí que me deja hacer cosas diferentes es el mismo tem el tem viene vulgar pero aquí con Elementor sí que puedo hacer cosas interesantes ahí otra vez a My Templates y aquí sí yo le doy a editar bueno no me voy a meter demasiado porque ves el e-quiz de Elementor no me voy a meter demasiado porque para esto haré otro vídeo específico para Elementor que a mí me parece uno de los temas más interesantes que ha salido bueno uno de los temas uno de los constructores más interesantes que ha salido ves el el que habíamos visto antes pero completo si le doy al update me lo actualizará puedes hacer más cosas con ves los bloques están los bloques aquí exactamente igual que en el otro lado estos son pro porque este es de pago claro estos son los básicos que es lo que tiene prácticamente el otro pro y luego hay un montón de adones que eso como yo los compro todo súper completo para probar bueno pues lo tengo ahí Gutenberg prueba Gutenberg me voy a salir del dashboard y voy a ver si me ha puesto todas las cosas que yo quería y si no luego miraré a ver ves aquí te pone volver al editor clásico de wordpress y ahí está me lo pone todo como yo quería entonces es diferente es distinto este está súper bien el Gutenberg para empezar a trabajar lo que son los bloques cuando ya te acostumbres a trabajar bloques puedes migrar a otro tipo de constructor como este como elemento vale bueno lo dejo hasta aquí espero que te haya servido y que empieces a trabajar con los bloques activa Gutenberg y si no te sirve pues siempre puedes desactivarlo no hay ningún problema te vas a los plugins y dentro de los plugins tendrás install no todos los plugins aquí dentro de plugins tendrás Gutenberg aquí está Gutenberg y si no te gusta pues le das a desactivar y luego desactivar lo borras voy a borrar también el gelodon y aplicas aceptamos y ya no los tenemos y ya queda como antes tengo el trial architect pero también lo tengo desactivado porque es que yo pruebo un montón de constructores antes de recomendarte ninguno pero en este caso bueno pues Gutenberg está muy bien insisto pruébalo acostúmbrate a trabajar con bloques y luego migras a otro que también trabaje con bloques pero que sea más poderoso que este se despide Tibete Romerito y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo Gracias.